Bueno, hoy quería comentarte por qué es tan importante que las historias de usuario barra los items de un Product Backlog o similar sean lo más pequeños posibles. Cuando me refiero a pequeño, estamos hablando complejidad, esfuerzo estimado, tiempo estimado en hacerlas y similar. ¿Vale? Normalmente un Product Owner no estima, puede no ser consciente de cuánto esfuerzo o cuánto tiempo ideal puede llevar el tener que realizar una historia de usuario o un item, pero como Product Owner nuestro objetivo es, funcionalmente, si estamos hablando de historia de usuario o si no es una historia de usuario y es un item en general, ir a lo más pequeño posible. Nuestra regla para guiarnos es, si se puede hacer más pequeño, entonces hay que hacerlo más pequeño. Ahora, esto es una cosa con la que me cuesta bastante trabajo luchar, porque normalmente la tendencia de los equipos, tanto de negocio, producción e incluso de los equipos técnicos o de creación, es intentar que esto no sea tan pequeño, porque muchas veces nos cuesta más trabajo que sea pequeño a dejarlo un poquito más grande. Entonces quería resportar por qué es tan importante y por qué recalcamos tanto la idea de que las historias de usuario tienen que ser lo más pequeñas posibles. Bueno, lo primero, el Feedback. Si estamos en un ciclo de vida iterativo, supongamos que estamos trabajando con Scrum y estos son Sprints, no es lo mismo que yo, si hago historias de usuario o item muy pequeñitos, haga un número aquí, que si los hago más grandes, normalmente haré menos. Entonces cuanto menos haga, es decir, más tiempo me lleve a hacer cada uno de ellos, más tarde será el Feedback que yo tendré o que tendrá el equipo Stakeholder a través del Product Owner y por tanto los ajustes y las adaptaciones serán cada vez a mayor tiempo o me llevarán más tiempo, con lo cual será más costoso el poder ir adaptándome. Me iré más a una entrega escalonada frente a una entrega continua. Esa es una de las razones por la cual tenemos que ser muy, muy obsesivos con que las historias de usuario de un Product Backlog o los items sean lo más chiquitito posible. Bueno, y hay una segunda razón, es saber bien dónde estamos. ¿Dónde estamos? Me refiero a, normalmente, de nuevo en un ciclo iterativo, si estos son Sprints, porque siga Scrum, nos gustaría saber cuál es la velocidad, ¿vale? La velocidad es un dato que debería conocer un Product Owner, aunque no es su responsabilidad el calcularla o es corresponsabilidad el estar allí donde tratamos la velocidad y la medimos como el número de ítems o historias de usuario que hemos terminado en el Sprint o en la iteración. A mí me gustaría poder contar en unidades lo más pequeñitas posibles en vez de en grandes unidades. Me ayuda a saber mucho más cómo es el avance y en qué punto estamos. Luego hay un tema puramente técnico. Como produzo, quizás no nos toque este tema técnico, pero tenemos que ser conscientes de que existe y el impacto que tiene en el equipo. Es decir, cuando estamos en un ciclo iterativo, esto es un Sprint, no es lo mismo hacer grandes cosas que varias personas vayan haciendo cosas en paralelo y que luego yo las tenga que ir integrando. Cuanto más grandes son, más tiempo tardo en hacerlas y por tanto las integraciones son más complicadas a que vaya haciendo cositas muy chiquititas que muy rápidamente se vayan integrando unas con otras con lo cual las integraciones son mucho menos complicadas. Y derivado de esto, tenemos el tema del Testing. Nuestra idea es no esperar obviamente al final de un Sprint para hacer Testing, sino hacer Testing de manera intermitente, periódica, prácticamente en paralelo a lo largo de todo lo que es el tiempo a lo largo de un Sprint, no esperarnos hasta el final. Entonces, para eso necesito que las cositas que haga, esos items, esos sitios de usuario sean lo más rápido posible. Las hago y las testeo, las hago y las testeo, las hago y las testeo. Si hago grandes cosas, me van a llevar a un testeo final, aunque pueda tener testeos previos, que condicionen o un test drive o similar, pero me van a llevar a que el final va a tener que transcurrir más tiempo entre la creación y el testeo. Y yo lo que quiero es cositas, testeo, cositas, testeo, cositas, testeo. Por eso son las razones y obviamente incluso estamos hablando de que las historias de usuario hay que ser lo más pequeño posible, dando por hecho de que todas tienen que entrar, cualquiera de ellas, siempre en el tiempo de un Sprint. Si nos fuésemos a más de un Sprint ya no siquiera estaríamos hablando de una historia de usuario y no estaríamos hablando de un item apropiado por un Product Backlog. Pero estas son algunas de las razones por las cuales tenemos que ser súper obsesivos de que la historia de usuario o el item tiene que ser lo más pequeño posible. Y aunque no sepamos como Product Owner cuánto es ese tamaño, esfuerzo y complejidad, nuestra responsabilidad es que si es una historia de usuario y por tanto es funcional, vayamos a la funcionalidad más, más, más pequeña posible. En algún momento posterior trataremos cómo podemos descomponer o qué técnicas nos pueden ayudar para conseguir hacer lo más chiquititas posibles en términos de funcionalidad esas sectores de usuario.